Deberás tomar decisiones alomónicas el día de hoy. Cualquiera sea que fuere ésta traerá a parejada consecuencias complicadas. No desestimes las advertencias de tu pareja. Evita arrepentimientos tardíos o malos momentos futuros. Preste ahí la atención. Tendrás problemas debido a tu mala interpretación de las órdenes de tus superiores. Mantente atento a lo que te digan. Consejo del día. Buscarás la salida más sencilla de un problema que te está atormentando. Esto te llevará a mayores complicaciones aún. Aprende de esto. Let's block a des. Aprende de esto.